Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero de y político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues mire, nada más y nada menos. La unidad de inteligencia financiera nos dio la nota el día de ayer que estaba investigando a estos pillos que ve aquí en pantalla. Dice que investiga los incondicionales de el señor Calderón, este es Ernesto Cordero, Javier Lozano, y Gil Suar. Ahorita nos interesa Gil Suar que fue denunciado por Emilio Lozoya Austin a través de esa de esa de valga la redundancia de esa denuncia que puso ante la Fiscalía General de la República. Pero aquí nos interesa mucho el hombre en mención, el primero que tiene en la pantalla del lado izquierdo en la parte de arriba haciendo un gesto funesto que aquí se lo presento en pantalla. Nos interesa este personaje de la política, este hombre que llamado Javier Lozano, el cual es un hombre frustrado, que quiso ser concertista y jamás lo pudo obtener de piano, por cierto, por cierto, le comento que todavía Chen y Gigón, aquel chino, al cual le vamos a poner ahorita aquí en pantalla, todavía le reclama que dónde quedó su piano costo costosísimo que tenían en esa casa a la vez que le incautaron tantos millones de dólares, y este señor, Javier Lozano, parece indicar que se lo llevó a él. Pues vinculado a varios chantajes, desde Chen y Gigón hasta Joaquín Vargas Guajardo, y bien conocido por ser el vocero de Felipe Calderón Hinojosa, en los temas peliagudos del sexenio, Javier Lozano se ha convertido en uno de los personajes más oscuros del actual gobierno federal panista, eso se escribía en los tiempos de Felipe Calderón. Lozano Alarcón, es el más duro en este gobierno de duros, el primero de diciembre del dos mil seis, asumió como secretario del trabajo y prevención social del actual sexenio, y se fue metiendo hasta la cocina en los pinos, aun cuando ni siquiera pertenecía al pan, apenas el treinta de junio del dos mil siete se convirtió oficialmente en el miembro del Partido de Acción Nacional, después de haber pertenecido al Partido Revolucionario Institucional, que después en las elecciones con José Antonio Mil Curibreña renunció al pan y se fue al Partido Revolucionario Institucional, por eso terminamos diciendo son más de lo mismo. En julio del dos mil siete fue protagonizado el escándalo del empresario Chen Li Yigón, un narcotraficante de origen chino quien le acusó a Javier Lozano de Haberlo amenazado con la famosa frase copelas o cuello. Y en aquella casa que ya fue subastada por el presidente de la república, recuerda usted muy bien, amigo de conexión, el chino sigue reclamando dónde quedó ese piano tan costoso que tenía ahí, sabiendo que Javier Alarcón, vuelvo a repetir, es un concertista frustrado, el cual estudió muchos tiempos en Bellas Artes, pero nunca pudo llegar a hacer lo que él quería y terminó viniéndose a la política. ¿Qué culpa tenían los mexicanos de su frustración? Pues aquí lo tiene en pantalla a este bandido que esa es una de sus clásicas ahora sí fotografías. Chen Li Yigón, quien se encontraba prófugo de la justicia en Nueva York por acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero, lo acusó de haberlo extorsionado por guardar doscientos cinco millones de dólares que se encontraron en su domicilio. Ese dinero, dijo, era parte de la campaña presidencial de Calderón Hinojosa en el dos mil seis, cosa que, por supuesto, Javier Lozano negó. Es por eso que la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto está investigando a este pillo la relación que tenía con Felipe Calderón Hinojosa y los mexicanos creo que aplauden este hecho del gran Santiago Nieto. Como titular del trabajo, también fue el responsable de los conflictos con el sindicato minero, de la requisa de luz y fuerza del centro de México, lo que generó ahora sí que despidieran a tantos y tantas personas de este lugar. No es nada agradable que de la noche a la mañana el sindicato mexicano electricistas y y la quiebra de mexicana de aviación en la cual estuvo inmiscuida, pues no es nada agradable que el sindicato de la noche a la mañana también desapareciera activo, porque todavía está, pero con jubilados, con gente, con problemas de otro tipo. Y la quiebra de mexicana de aviación, entre otros temas polémicos, que aún genera un enorme malestar. También en junio del dos mil siete, se se enfrascó en una guerra de declaraciones y cartas con el jefe de gobierno del distrito federal, hoy el canciller del presidente de la república, Marcelo Ebrard Casabón, a quien le exigió aplicar la ley de los maestros de la coordinadora de los trabajadores de la educación, o sea, la CENTE, que mantenían un plantón en el Zócalo capitalino. Ya como aspirante al Senado, escaño que alcanzó el pasado primero, bueno, en aquel tiempo, el veintiséis de junio pasado, el poblano fue encargado de fijar la posición del PAN frente a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien abiertamente pidió el voto a los mexicanos para el periodista Enrique Peña Nieto. Esta, este relato, es en los tiempos del dos mil doce, cuando estaba la campaña electoral para Enrique Peña Nieto. En un comunicado, Javier Rosano Alarcón no escatimó calificativos para Fox. ¿Para qué calificaba Fox? ¿Para qué hablaba de él? Si son más de lo mismo. Lo llamó miope, por hablar de déficit de empleo sin considerar la crisis internacional. Le llamó irresponsable por pedir que se legalicen las drogas sin considerar el envenenamiento de almas y cuerpos que provocaría. Le llamó injusto al decir que Felipe Calderón regresó a la pobreza, a la gente. Le llamó torpe al considerar que la alternancia implica que después de dos gobiernos el partido en el poder se haga a un lado. Le llamó ingrato por no defender la permanencia del pan. Otro de sus adjetivos fue cínico, cobarde, miserable, convenciero y porro de Peña Nieto. Pues todos esos adjetivos calificativos que le diste en aquel momento a Vicente Fox Quesada por haber pedido el voto a favor, a favor de Enrique Peña Nieto. Creo que te quedan exactamente a la medida. Cuando tú dejaste el pan y te fuiste a pedir el voto por José Antonio Mil Curibreña y no te fuiste con Ricky Riquín Canallín que ya eras miembro del pan. Les digo amigo de conexión que a veces la gente escupe para arriba y no sabe que él va a quedar abajo. Ahora el viruliento Lozano ha sido acusado por el dueño y presidente de MBS Multivisión Joaquín Vargas de amenazarlo en febrero del dos mil dos once con olvidarse y mandar a la chingada el proyecto de la banda dos punto cinco gigahertz. Si reencontraba a la periodista Carmen Aristegui quien días antes había lanzado una pregunta sobre el supuesto alcoholismo de Felipe Calderón que muy ardidos se quedaron ya que el diputado Fernández Noroña lo había llamado así en una pancarta que donde decía usted estaría dispuesto soltarle un auto a un ebrio y le decía pues yo no le soltaría un país a un alcohólico y eso les dolió mucho a estos señores. Al respecto el propio Marcelo Ebrard advirtió ayer que de cierto lo de Lozano con la aprobación de Calderón condicionó la aprobación de un proyecto de MBS sobre la banda dos punto cinco a la empresa gigahertz a que la empresa no recontratar Aristegui la libertad de expresión en el país está en riesgo. En aquella ocasión ya le habían corrido cuestiones de la Casa Blanca y todos esos rollos. A su vez el senador electo del PAN y actual diputado federal Javier Corral Jurado advirtió hoy hoy gobernador del estado de Chihuahua advirtió que no no me cabe la menor duda que el presidente Felipe Calderón no sólo no está enterado de algunas cosas y momentos de la historia sino que ha sido mal informado por algunos de sus más cercanos colaboradores e incluso creo que utilizado por ellos y añadió de otra manera no me explicaría la forma tan contundente y definitiva como han salido a desmentir al propietario al propietario de MBS que después perdón que después tuvo que correr a Carmen Aristegui por lo de la Casa Blanca un supuesto en el que el presidente supiera todo lo que sus colaboradores hicieron o peor aún que él realmente lo hubiera ordenado simplemente y sencillamente sería suicida y esta era la situación ahora sí de Javier Lozano en aquellos ayeres como ve turbulento Chen Ligigón la desaparición de luz y fuerza del centro de México la transota de mexicana de aviación en aquel momento que los señores dejaron a miles de familia al desamparo los dueños de mexicana los señores primos de Azcárraga y ellos ahora sí sanearon las finanzas de su grupo Posadas de un grupo hotelero mientras estaban a la quiebra con el grupo mexicana de aviación los sanearon y dejaron a la deriva más de tres mil familias y terminaron por desaparecer a mexicana nadie dijo nada Felipe Calderón se quedó callado Javier Lozano peor era el secretario del trabajo pues amigo por fin Santiago Nieto le puso atención o en pocas palabras indagando a uno indagando al otro yéndose por aquí se encontró de repente la figura de este bandido creo que los mexicanos estaríamos muy contentos con que si le encuentran cuentas apócrifas por ahí que se las congelaran y si le encuentran delitos que perseguir por oficio que pagara cuentas ante los mexicanos creo que nos debe mucho y no por lo de aquel tiempo por lo que sigue haciendo el día de hoy un personaje antipatriota un personaje recalcitrante ultraconservador ultraderechista inhumano insensible un personaje que deberá no deberá andar ambulando por las calles y menos con un celular ni una tecnología porque hace mucho daño a través de las redes vámonos riendo pues amigo de conexión y esto no significa que le este señor se pasa de la raya y termina por romper ese equilibrio de la buena convivencia entre el círculo de opiniones que todos tenemos derecho este señor se vuelve un hombre violento se vuelve un un hombre peligroso para la sociedad mexicana vámonos riendo pues amigo de conexión dele like suscríbase al canal en esta bolita más fácil aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado nos vemos hasta la próxima dele like